Boleto en mano, sufrido boleto, pero lo tienes ya. Bueno, no esperábamos lo del partido de hoy, nosotros salimos a proponer. Creo que fue un partido muy abierto, muy disputado, que el equipo rival vino, hizo su partido y las que tuvimos no las metimos al principio, al final nos empataron, nos vamos a penales, pero bueno, ya estamos del otro lado, que es lo importante, ya pasamos una de las rondas que teníamos pendientes, así que a recuperar el equipo en todos los aspectos. Yo se lo dije desde el principio a los chavos, de que en estos tipos de instancias, los equipos vienen y te compiten, el resultado que sacamos el día miércoles, creo que hubo un exceso de confianza y al momento de iniciar el día de hoy, creo que lo reflejamos al principio, no habíamos perdido, como bien dices Carlos, y al final, pues nos vamos con la derrota, pero en penales lo supimos sacar esta serie. Bueno, que sigue para el equipo, porque finalmente ahorita ya dan un paso más que la temporada pasada, ¿no? No, nosotros vamos a recuperar al grupo anímicamente, creo que estamos un poco golpeados en el sentido de haber perdido el día de hoy, pero creo que nos da tiempo para el día miércoles que nos toque jugar la siguiente serie, no sé contra quién todavía están los partidos disputándose, pero lo importante es que se clasificó que al final los jóvenes en los tiros penales, que realmente nos cuesta, hoy sacaron la casta y pues los quiero felicitar a mis jóvenes también, se vale perder y al final de cuentas eso es una enseñanza para ellos. Gracias.